Tenemos un servicio amigable aquí en la Jurisdicción 3, estamos aquí ubicados en el Centro de Salud de Euskadi, y es un programa de atención integral para jóvenes. En general tenemos el programa para todas las unidades de salud las que tenemos en Matamoros, pero este es un servicio, digamos, un poco más específico para puro adolescente, de 10 a 19 años, y donde se brinda la atención integral de atención de salud sexual y reproductiva, todo lo que tiene que ver con embarazos no planeados, con enfermedades de transmisión sexual, con violencia, con nutrición, con salud mental, y vacunación, todo eso. ¿Actualmente cuántos jóvenes adolescentes están atendiendo en este número? Pues digamos que al día tenemos un promedio de hasta unas 15 personas por día, es de atención en general, o sea, vemos, casi siempre tenemos citadas embarazadas, que nos vienen todos los días a una embarazada diferente, o sea, tenemos un aproximado de citadas de unas 8 diarias distintas, que se les cita una vez al mes. Y pues los que van llegando extras, que son por consulta sano, por algún tipo de enfermedad que traigan, o en este caso a veces que vienen, pues, atención psicológica, atención de nutrición, o de planificación familiar, que es lo que estamos promoviendo mucho, para evitar los factores de riesgo, que uno de ellos, que son los más vistos aquí en Matamoros, como el de embarazos no planeados, pues les tenemos que hablar mucho sobre planificación familiar, es lo que queremos hacer, aumentar a las chicas que vengan por un método anticonceptivo, o por orientación consejería en sexualidad.